Hoy verás en este vídeo, cómo solucionar problema de sonido, en un Yamaha RX V630. Ponemos una pista y no hace nada. Y subimos el volumen, y nada. Revisar estos dos botones, son Speaker A y Speaker B. Probar el B a ver si tengo los parlante conectado en ese lado. Ahora voy a probar Speaker A. Es donde tengo conectadas mis bocinas. Y de esta manera podrás hacer que tu dispositivo suene. Si quieres más vídeos como este, te dejaré uno por aquí arriba.